Esto es lo que viene, es Papi Pachucas, donde se mantiene la mejor cultura, donde se hizo una guapa de lula, con toda la libertad, un sitio de duda y sigue inmadura, la bola de fuego mínimo, más contanchones, los mejores jugadores, hablamos de raza, hablamos de no, de las mayores minas, con todo el discurso, nos vamos pareciendo donde lo doy, de cuantos por, por buenas mujeres, no hayas que presuben sus goles, con subtecoraciones cabrones. Pachucas, escribo, popladbach, mirate mi ronasa, Pachuca, es mi tierra sagrada. De cuantos años hemosשה una momina deagement, y de cuantos años hemosemary, fin de mi vida, lujones, pachucotes, haciendo la bombita, bailando tan rojo, sus lindas cañitas, gracias a Dios por haber aquí nacido, mis travisas se ponen, tus enloquecidos, ponen a ser cintas, perroteros y los tiros, yo loco, un loco, pelado, te cojo, expresando para ustedes, eso es lo que somos, y loco con las calles, en la rap, vamos, baile, reloj con un metal, y sus ojos en campanadas, cuando en campanada, que guardan mi bandera, sus colores y la virgen morena, cañones y tambores, eso se respeta, mimo de C.J., que es mi canal para toda mi tropa, a tragar pichero, a mi potiola, porque somos de la bella A.J.O.S.T., pero cuantos pegajosa, de un bebé, brota, en el vale que es mi amor, que no echen un momento, 7-7-1-1-3, mi familia representa para ustedes, es un miscomito que la hace como quiere para ustedes, que si los guachucones, somos los mejores, la familia, la familia, la familia, y a las pelas, las pelas, las pelas y las pelas, pa' chucar la pelera, de mi bandera, para cuidar con la carita de la arena, pa' todos los Barrio los hoteles, alivando cuando quiera Para todo, ya, no pues firme A su familia de polvíos de mi sierra Cero cargos, en mi casa te presenta Toda la bandilla, haciendo la coñeca El estilo Pachuca, es el Paco loco para ustedes 1, 2, 3 1, 2, 3, homie A las pinches calles Másamados, en mi casa, poetry VaО, y si suール La Fúca que le escribo, con gatas mineral de mi Bachuca, lo escribo, con gatas mineral de mi Pachuca, 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 Pachuca y mi tierra sagrada